La noticia de la muerte fue confirmada por los bomberos guatemaltecos, quienes revelaron la identidad del fallecido. Se trata de Henry Adalid Díaz Reyes, un migrante hondureño de 26 años, quien murió por una herida de bala de goma en la cabeza. César Quiñones, bombero de Tucumán, una ciudad guatemalteca fronteriza con México, indicó que el migrante fue atendido por bomberos, pero la herida era muy grande. En tanto que el secretario de Gobernación del Gobierno de México, Alfonso Navarrete Prida, dijo que la Policía Federal Mexicana y los agentes de migración fueron agredidos con piedras, botellas de vidrio y fuego de artificio, cuando los migrantes derribaron una puerta del lado mexicano de la frontera. Navarrete Prida sostuvo que ninguno de los agentes mexicanos estaba armado con pistolas, ni siquiera con armas que disparaban balas de goma. Los visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y organismos no gubernamentales que estuvieron presentes, no portaban arma alguna, ni siquiera para tener balas de plástico, que son consideradas no letales. La instrucción fue clara, policía desarmada, tratando de exhortar a que documentaran su forma de entrada a México de forma pacífica y ordenada, y rechazando absolutamente cualquier intento violento de ingresar al país. En México no se criminaliza la migración no documentada. Esta es una población vulnerable. México se reconoce como una nación de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, por lo que defiende firmemente a nuestros conacionales que se encuentran en cualquier condición migratoria en cualquier parte del mundo. El Ministerio de Gobernación de Guatemala emitió un boletín de prensa en el cual condenó que los migrantes hayan decidido irrumpir de forma violenta, destruyendo la propiedad del Estado guatemalteco de forma vandálica, hiriendo a varios agentes de la Policía Nacional Civil. Las autoridades guatemaltecas no se pronunciaron sobre el fallecimiento del migrante ni sobre los responsables de su muerte. Además hicieron un llamado a los migrantes hondureños que viajan con niños para que no pongan a los menores en riesgo, utilizándolos como escudos ante estas situaciones. Con el fallecimiento de Henry Adalid Díaz Reyes, ya se contabilizan tres personas, las fallecidas desde que inició el éxodo de personas que partieron desde Honduras y buscan llegar a los Estados Unidos, huyendo del desempleo y la violencia en su país. Las autoridades mexicanas además informaron que tienen conocimiento de que en Tucumán, en Guatemala, se preparan bombas Molotov para arrojarlas a la Policía Federal Mexicana que resguarda la línea fronteriza y pidieron al gobierno guatemalteco que actúe ante actos que no son de población migrante vulnerable, sino de delincuentes.